Túnel de Conectividad, Diomelo Martínez, habla con Iván Ruiz ahora. ¿A qué está bailando? ¡Diomelo! Tengo un carro público montado. Se fue a bailar, se fue a bailar. Tan flaco que no se... Por cierto, gracias a la gente de Claro que nos invitaron a un desayuno a todo el elenco de la telerealidad maravilloso, los datos que nos suministraron. Sobre todo como está el sector, Iván. El sector, la industria de las telecomunicaciones. Por cierto... Tengo datos yo aquí. Por cierto... Te apunté allá. Yo tengo datos también. Color Visión es líder de audiencia y el show del mediodía también. Sí. En las cuentas de Claro. Líder absoluto de audiencia. El show del mediodía. A las 12 y a la 1. Medible de manera efectiva. Te coincide con Exacta también, que somos líderes, pero hay como un poquito más. Mira... Sí, ligera... Son más cajistas. Son más cajistas. Son tres, cuatrocientas mil. Pero bien, vamos. Antes de eso, dentro de los datos que tengo de Claro, tengo que el país exige políticos como el internet de Claro. 5G. 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 Espérate. Aguanta. Vamos con Dios velo. ¿Qué otro dato tú tienes? Tengo aquí que al doctor Juan Oviedo lo van a nombrar en Claro. ¿Para qué? Por aquello de la fibra óptica. Tengo aquí entonces, para finalizar, que Aridio Castillo y Carlos San Juan también van para Claro. ¿Para qué? El ancho de banda. Adelante, Dios velo. No le dio risa a Aridio. Pero Dios velo, está frizado. Dios velo. Ahí no hay un buen ancho de banda. No, él es loco y lo ejerce. Es un teneno de Claro, oíste. Iván, es un teneno de Claro. Lo de Claro así. Ese es un loco de banda. Mira, 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 el motor. Ponle el motor. Buenas tardes, buenas tardes. Ponle el motor a Dios velo. Pónselo, pónselo, pónselo. Huye, 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 huye. Es que no aprendí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios velo. Buenas tardes, buen provecho. Gracias, Iván, y a toda la audiencia. Aquí yo te... Yo me encuentro aquí en el parque Cristo, Cristo Libre de Cristo Rey. Mi casa. Cualquier coincidencia con Santo Domingo Libre o País Libre, preguntamos sobre las deportaciones de inmigrantes haitianos ilegales, que ya este mes... Rapidito. ...van 27 mil deportados. Y ya están criticando al gobierno. Bueno, porque si no hace critica y si hace también, que no le hagan caso, coño. Yo te voy a decir la verdad. A lo que están legales hay que dejarlo tranquilo, que trabajen tranquilo, pero lo que están legales... ¿Cómo es la cosa? Lo que están ilegales tienen que llevarse, pero lo que están legales tienen que dejarlo tranquilo, porque ellos están bajando mucho, los haitianos. Vamos, otra más y ya, dios melo, que tenemos aquí a Manny y a Rami. Muchas gracias a ustedes, mi amigo, ¿qué creen? ¿Qué piensan? Que eso es... El que está ilegal, está ilegal. Sí. Oh, ¡Wow! ¿Qué novedad? Está ganando el ICE. Pero conceptualizó bien ahí, ¿eh? Está ganando el ICE. Me parece muy ecuante. Buen provecho, mi amigo. ¿Qué te crees de los haitianos ilegales de las deportaciones? Está bien, es lo que están ilegales. ¿Lo que están ilegales? Oye, pero un hombre comiendo. Lo pueden llevar, se lo pueden llevar. ¿Y qué es eso? ¿Eso es frito, bollo? Ahí le va a coger frito de un espagueti. ¡Espérate, vámonos! Gracias, Dios mío, gracias. ya está bueno. Todo el mundo está de acuerdo, pero a los ilegales, ¿no? Gracias, Dios mío, bueno.